A mandíbulas batientes, viajes y entrevistas que apuntan directo al meollo del asunto A mandíbulas batientes Las palabras del entrevistado se entremezclan con las del entrevistador creando una sinfonía radial única e irrepetible Única e irrepetible A mandíbulas batientes Con la conducción de Hernán Chosa A Fernanda, Fernanda Bonavita y Karina Niño se ponen al hombro, la ONG Pone tu granito de arena Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Quería saber ante todo, bueno, mucho gusto conocerte, ¿cómo surgió la idea de Pone tu granito de arena? Surgió con las ganas de hacer algo, de ayudar ¿Vos a qué te dedicabas? Yo soy ama de casa, soy cocinera, chef, digamos Sí Y bueno, y dejé todo para dedicarme a la solidaridad ¿Y Karina también? Karina también Sí, nos conocimos ella a través de Facebook Ajá Y bueno, un día para la inundación de la plata nos conocimos, ella vino, yo ya estaba con Pone tu granito de arena Vino, se quedó todo el día recibiendo donaciones y bueno, a partir de ahí nació la amistad entre nosotras y después nos unimos para seguir adelante con Pone tu granito de arena Exactamente, y hacer de cada granito grandes dunas de solidaridad a lo largo de la Argentina, ¿no? Sí, totalmente ¿Qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezaste? En el 2012, en agosto del 2012 Sí Yo tenía ferias de diseño, organizaba las ferias y le pedía a la gente que traiga alimentos o ropa para ayudar a un hogar acá en Banfield Y bueno, y así después, conociendo lugares y todo eso, me fui metiendo cada vez más Y bueno, y decidí dedicarme de lleno a ser solidaria, a contestar a los demás para que nos ayuden a ayudar a los chicos Exactamente, la solidaridad tiene diferentes matices Puede ser que uno ayude a personas discapacitadas, ancianos, a gente en situación de emergencia En el caso de ustedes, específicamente a chicos, ¿en qué situación? ¿Situación de calle? ¿Situación de enfermedades? De todo Donde veamos que haya una necesidad y vamos a estar Ayudamos a chicos de comedores comunitarios, de merenderos, de hogares, gente en situación de calle, familias en estado de vulnerabilidad Siempre donde podamos aportar un poquito, tengamos las posibilidades, obvio, ahí vamos a estar Al principio, yendo a buscar y averiguar cuáles son estos lugares Y ahora mismo me imagino que desde los lugares, en la medida que ustedes van haciéndose conocidas Y ponete un granito de arena, en realidad se va haciendo conocido Se acercan a ustedes Ustedes son una ONG en este momento Somos una ONG, estamos a punto de hacer fundación ¿Qué hace falta para hacer fundación? Y estamos con los trámites esperando que aprueben el nombre y todo Y ya, creo que después de, una vez que aprueban el nombre Ya es más fácil el trámite final Me encanta el logo de poner tu granito de arena La mano grande y las manos chicas como ayudándose unas a otras ¿Cómo surgió la idea de este logo tan hermoso? Y bueno, la idea de muchas manos, de muchos granitos de arena El color amarillo también significa mucho ¿Quién hizo el diseño? Un amigo mío lo diseñó ¿Cómo se llama? Marcelo Marcelo Y bueno, hicimos varios diseños Y quedó este que nos pareció diferente a otras organizaciones Porque eran unas manos superpuestas Ser una mano de un adulto Con la de un niño, con la de un bebé Todo significa algo El color, la forma Exacto, todo Todo tiene un significado Bueno, tiene la página en Facebook Que es Pone tu granito En Twitter, arroba Pone tu granito O tu granito de arena sería En Twitter es arroba tu granito de arena Y en Facebook Pone tu granito Sí Muy bien Te quiero consultar acerca de un cumple de 15 Que se viene Que me hables un poquito de eso Y qué significa Bueno, estamos organizando un cumpleaños de 15 sorpresas Para Kemil Que en realidad es Keila Milagro Ella vive en Villa Albertina La conocimos a través de una de las recorridas que hacíamos Por el barrio Y bueno, nos llamó la atención La manera en que viven El hermano Leandro es no viviente Tiene 24 años Y la madre lucha para que pueda ir a un centro de día Lo aceptan en algún lugar Pero no hay medio de traslado Para que lo lleve a la escuela Y bueno, entonces Leandro no puede ir a la escuela Sí A estar con sus pares Y bueno, entonces Ramona, la mamá No puede ir a trabajar Porque se tiene que quedar con Leandro Es todo un círculo vicioso Que pareciera que no hay manera de salir Si no viene alguien de afuera Como en este caso ustedes Para darles una mano Y que esto salga a la luz, ¿no? Claro Y bueno Luchamos a la par de ellos Para ver qué podemos hacer Y bueno Un día charlando Que nos quedábamos a la tarde Charlando con ellos Kemil nos dice Que el sueño de ella Era tener el cumpleaños de 15 Y se lo están preparando de forma sorpresa Claro Y quedó ahí Y bueno Y después dijimos ¿Por qué no? Y bueno Y ahora estamos pidiendo por todos lados Que nos ayuden Y bueno Y va a tener la fiesta de 15 soñada Que de otra manera Realmente es imposible Y estamos llegando a estos días de Pascua Donde hay una gran introspección Tanto para aquellos católicos O cristianos Y creo que para el mundo en general Y dentro de todo esto También hay un momento lindo Que son los huevitos de Pascua Y ustedes están haciendo Por hacer un entrego Huevitos de Pascua A distintos lugares De comedores ¿No? Sí Hicimos más de 250 huevitos de Pascua ¿Lo hicieron ustedes? Sí Los hicimos nosotras Todas las chicas De ponerte un canito de arena Chicas ¿Qué cantidad son en este momento? Somos en total 15 Mirá vos Cómo va creciendo Vos Después vos con Karina Y ahora 15 Genial Se fueron sumando un montón Bueno Hicieron a pulmón Todos estos huevitos de Pascua Que los van a entregar ¿En dónde? En el comedor Los peques de Santa Lucía En Montegrande Pequeñitos en Solano En Santiago del Estero Esperamos poder mandar también Y bueno Y todos los lugares Que visitamos A diario Porque la tarea de nosotras Es prácticamente No te digo las 24 horas Pero Pero 22 seguro Sí, seguramente Fernanda Bueno Nos estamos despidiendo En este momento Pero quería Justamente saber Todos los que queremos Poner un granito de arena ¿Cómo podemos hacer entonces Para comunicarnos con ustedes? Bueno A través del Facebook Pone tu granito En Twitter Tu granito de arena En el mail Les pone tu granito De arena 1 Con el número Arroba gmail.com Y ahí nos Nos ubican a nosotras Y Estamos en En zona sur En Temperley Lavalló Lomas Y si Están en capital Zona norte También tenemos contactos Que pueden ir a buscar Las cosas En el caso Que no puedan Alcanzarnos Y recibimos Todo tipo de donación Desde ropa Alimentos Leche Juguetes Útiles Escolares Siempre hay algo De todo eso Que algún niño En algún lugar Va a estar muy agradecido Te mando un beso Enorme Fernando Un gusto Haber hablado con vos Y por supuesto Te esperamos Vamos a seguir hablando En otros momentos Para ver Cómo continúa Y cómo continúa La historia De poner tu granito De arena Y que muy prontito Ya van a ser fundación Bueno Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De difundir Y bueno Los esperamos a todos A que sean un poquito Más solidarios Ahí estaremos Un beso grande Fernanda Un beso Rusia Paraguay Alemania Honduras Chile Italia Colombia Francia Bolivia Suecia Brasil Argentina En cualquier parte del mundo Conexión abierta Donde vos estás La historia Tiene la historia